bueno buenas tardes para todos acaba por suerte de terminar este gran premio de miami que deja varias cosas para analizar y vamos a dividir como siempre esto en dos y a su vez lo vamos a dividir en dos cada parte vamos a hacer dos partes de leclerc y dos partes de sainz así que bueno vamos a arrancar primero por por leclerc más allá de que en algún momento tuve la esperanza de arrancar por carlos vamos a arrancar por por leclerc en realidad son dos partes la clasificación y la carrera las dos tienen un común denominador que podría ser la palabra desastre creo que sí porque de excepción ahora voy a explicar por qué no primero si nos vamos a la clasificación del sábado yo siempre lo digo acá yo no voy a cambiar mi discurso tampoco ahora de un fin de semana a otro leclerc va en clasificación en q3 recontra el límite recontra el límite por eso muchas veces tiene o obtiene poles que en la previa no son posibles podríamos decir y bueno y estos son los riesgos que también tenés por ir al límite es así pero tampoco creo que en lo de clasificación se le puede caer al eclair porque como digo tantas alegrías te da a la que le sale mal bueno lo tenés que respaldar o lo tenés que bancar obviamente no hay que poner ninguna excusa con esto lo del sábado fue 100% culpa de leclerc él dijo que eligió ese setup puntual porque en teoría era un setup complicado para clasificación y un poco más beneficioso para la carrera bueno creo que no fue beneficioso para ninguna de las dos cosas así que la clasificación como digo no le voy a caer al eclair en esta se equivocó sí pero bueno hay que bancarlo el tipo como digo nos da muchas alegrías los sábados que creo que es básicamente desde hace bastante tiempo la única alegría que podemos llegar a tener en los fines de semana entonces no voy a caer en la mediocridad de pegarle ahora si nos vamos a la carrera del domingo yo hacia memoria y lo puse en twitter creo que si termina siendo de las peores carreras de leclerc de que está en ferrari básicamente se arrastró por la pista y si haces un combo entre lo que fue la clasificación y lo que fue la carrera dejando de lado accidentes que ha tenido alguna carrera no sino que en ritmo en lo que te genera leclerc viéndolo en una carrera pues creo que si si no fue el peor fin de semana de que está en ferrari de 2019 para acá dejando de lado a ver 2020 que sabemos que en 2020 ese auto era una carreta yo creo que fue lo peor la verdad hoy verlo verlo pelear con magnus en gran parte de la carrera con magnus en que digamos que sería el equipo b de ferrari y es preocupante es realmente preocupante fue muy mala la actuación de este fin de semana de leclerc en líneas generales me parece que es de lo peor se terminó maquillando un poco a ver si lo vas a los números largo séptimo terminó séptimo si obviamente que tenía ya asegurado perder un puesto con bertappen que era obvio pero después tenías adelante a gasly tenías adelante a magnus en a uno de los mercedes a los dos mercedes en realidad los tenías atrás y a hamilton bastante atrás y en gran parte de carrera se veía peor lo de leclerc viendo lo que estaba haciendo carlos adelante que ahora después vamos vamos a hablar obviamente también de la carrera de carlos entonces creo que el fin de semana leclerc fue realmente malo malo sin excusas tal vez haya pagado creo que el auto termina demostrando con la segunda parte de saint de que no estaba bien la ferrari sufrió mucho esta carrera en miami pero no deja de no no lo quiero tampoco tomar como excusa siempre también como así destacó que a veces los pilotos tienen que sacar un poquito más que lo que da el auto creo que hoy leclerc sacó un poco menos probablemente también faltó de confianza por lo que pasó ayer y sumado a lo del viernes creo que cierra un fin de semana leclerc para ponerle tres puntos podríamos ponerle a leclerc este fin de semana un 4 siendo generoso como muy buena onda la verdad como si me agarrase contento le voy a poner un 4 realmente un fin de semana muy malo de leclerc esto no cambia mi pensamiento de leclerc por supuesto que no para mí leclerc es un fenómeno un fenómeno que obviamente comete errores como lo cometen todos me parece a mí que este fue el primer error grave de leclerc en el año algunos le achacaron un poco de culpa en el toque con stroll en australia para mí no para mí fue un accidente de carrera creo que este sí ha sido el primer error de leclerc en el año y digamos que lo remató con un flojo rendimiento en la carrera así que terminó séptimo unos puntos que obviamente sirven para poco y nada poco y nada pero bueno habrá que pasar la página porque en teoría ahora en teoría digamos que tal vez lo peor ya pasó por lo menos a corto o mediano plazo lo peor ya pasó se vienen las mejoras importantes después como siempre decimos si esas mejoras terminan siendo mejoras bueno ese es otro cantar pueden ser nulas básicamente como esta que vino para esta carrera que la verdad que no se vio reflejado de hecho técnicamente estuvimos peor que el otro fin de semana aunque si es verdad que se sabía que esta pista no beneficiaba demasiado no benefició tampoco la lluvia previa a la carrera porque desengomó la pista básicamente y eso a ferrari le iba a sentar peor pero bueno nada ya está hay que pasar de página y pensar en imola respecto a carlos la carrera de carlos la carrera de carlos creo que tuvo dos partes la primera parte fue muy buena realmente porque además si uno lo pone en contraste con lo que estaba haciendo la carrera de leclerc digamos que carlos estaba dando la cara por ferrari hoy se mantenía atrás de alonso muy parejo se mantenían de rs no le daba para pasarlo pero se mantenía checo pérez no se había alejado demasiado parta pensé venía como un tren de atrás eso a ver ahí obviamente que a carlos nadie le puede caer red bull le estamos hablando que hay que tacharlos en esta en esta ecuación la regula hay que sacarlo lo podemos incluir capa los sábados nada más pero en domingo como que tachados corren nueve equipos los domingos bueno y a partir de que tuvo que hacer la parada en boxes la carrera de carlos se destrozó completamente primero obviamente por el error al entrar en boxes y la penalización que no termina pasando demasiado factura la verdad por cómo se dio el desarrollo del segundo sting con la goma dura que fue muy flojo fue otra versión creo que digamos que el segundo sting hasta capaz fue un poquitito mejor por parte de leclerc porque leclerc además estuvo siempre con tráfico siempre atrás de alguien y creo que habrá terminado unos 12 segundos de carlos más o menos perdí la noción al final menos la penalización poder que terminó a 10 segundos entonces tuvo una carrera lucida tal vez la primera mitad carlos la segunda deslucida con error incluido hoy no lo voy a matar a carlos tampoco me parece que en el balance obviamente hoy sainz tuvo un balance a lo largo del fin de semana más positivo que el de leclerc por supuesto porque incluso la clasificación también el tercer puesto de carlos en clasificación a ver hoy fue otro carlos respecto a el de azerbaijan que había sido muy mala la actuación yo lo había dicho en el post carrera anterior cuando lo mate por ese fin de semana dije probablemente el fin de semana que viene en miami veamos otra versión de carlos mucho más cerca de leclerc en clasificación creo que estaba un poquito atrás creo que la el abandono de leclerc podríamos decir lo benefició porque me parece que podría haber quedado en condiciones normales cuarto en clasificación por como estaban dados los ritmos por atrás de leclerc de verstappen y de checo y terminó quedando tercero porque bueno verstappen más allá del error de leclerc verstappen no pudo completar su vuelta y alonso que había hecho una mejor que carlos en el arranque se le terminó metiendo adelante yo decía en la previa a la carrera que si bien era cuarto y quinto mi pronóstico en la previa a la carrera en el último vídeo que hice después de lo que había sido la clasificación ayer puse en twitter que el mínimo esperable para ferrari hoy era cuarto y quinto porque se lo había visto mal a mercedes en clasificación muy mal a mercedes y hasta martín estaba con un piloto solo porque stroll se fue en q1 bueno creo que es lo único que se cumplió la realidad es que mercedes en carrera anduvo mejor que ferrari y mejor o más de lo que se esperaba en mercedes por lo que parecía que iba a ser un fin de semana muy complicado bueno terminaron con russell adelante de sainz con hamilton adelante de leclerc ahí al final y eso demuestra que un paso atrás este fin de semana para ferrari porque hamilton largo 13 si no me equivoco y leclerc alargaba séptimo con autos adelante encima flojos y así todo terminó adelante hamilton así que un balance realmente muy negativo este fin de semana muy negativo digamos que lo bueno del fin de semana pasado la alegría de haber vuelto al podio de decir podemos empezar a estar capaz en una curva ascendente bueno volvimos otra vez un paso para atrás esto también ya lo habíamos dicho en otro momento a verla hay pistas y pistas hay pistas que se te dan mejor pistas que se te dan peor esta priori no era una buena pista ser vallana priori sí entonces qué sé yo va a ser importante la carrera de inmola muy importante no sólo porque somos locales y siempre de local ferrari tiene una presión extra y hay que no le vamos a pretender obviamente que es que ganemos en inmola pero bueno yo de esperando estas mejoras considerando que somos locales bueno espero un ferrari más arriba y con una mejor versión que la que se vio hoy por lo menos no sé que rasquemos el podio terceros en alguna carrera algo le va a pasar a red bull quiero creer y bueno espero que cuando eso pase nosotros estemos ahí con la caña para ver qué podemos pescar si podemos sacar algo más que un tercer puesto la realidad es que como digo lo de red bull es rosa lo asqueroso básicamente pero está bien o sea no me voy a quejar si ferrari estaría en esa situación yo estaría contento entonces hay que bancársela cuando cuando te toca del otro lado cuando te toca estar del otro lado el mostrador lamentablemente como dije que la carrera de leclerc era un 3 el fin de semana en general un 3 como mucho un 4 bueno creo que el fin de semana de carlos puede ser un 5 como mucho un 6 podría o en algún momento tenía expectativa de darle más puntaje pero bueno después la segunda mitad de carrera también digamos que que bajó el balance global de carlos pero bueno es importante para él digo un tema de confianza también estuvo mejor que leclerc este fin de semana o sea que eso a él le debe sentar bien después poco pudo hacer porque alonso estaba también en otro nivel él y creo que en línea general esa ferrari le sentó mal el neumático duro igual el medio en leclerc fue un desastre y en carlos fue bastante bueno así que bueno como digo hay que pasar de página ser optimista para lo que viene o tal vez la última bala de optimismo es en las tres carreras que se vienen que van a ser imola españa y mónaco no en ese orden pero son las próximas la próxima tanda y qué sé yo yo creo que en mónaco tal vez puede tener una de las mínimas chances de poder ganar este año en condiciones normales mínimas ni siquiera que digo que somos favoritos pero lo sabes una buena clasificación te puede poner primero o segundo siempre puede pasar de todo en mónaco es una ensalada así que qué sé yo preparemos no por estas tres que se vienen recordemos el fin de semana que viene no hay fórmula 1 así que vamos a tener que esperar una semanita más así que bueno no mucho más para agregar de la carrera creo que verstappen fue justo ganador lo escuché el final de carrera con con tornelo que decía gran podio para checos yo no creo que es un gran podio o sea la realidad que el segundo puesto termina siendo para pérez un mal resultado considerando que largaba primero verstappen noveno y que perdió de manera cómoda podríamos decir poder tapen regulaba hacia la vuelta rápida regulaba hacia la vuelta rápida ganó sobrado verstappen preocupante para la fórmula uno pero era lo que se esperaba la realidad o sea sabía que verstappen mínimo segundo iba a quedar así que desde ese lado creo que para el checo no termina siendo positivo el balance tener una chance que tenía que aprovechar sí o sí hoy tenía que ganar y verstappen quedar segundo a lo sumo para alonso otro podio merecido después de los red bull fue el mejor fue el mejor en ritmo ya creo que bueno si hizo podio en todas las carreras menos en la última que lo había hecho leclerc viene haciendo una muy buena temporada en algunos comentarios lo dejo que si bien el aloncista quiere más bueno tal vez no hay que olvidarse de dónde vino alonso de todos tantos años que estuvo mal alonso ahora tiene esta posibilidad de por lo menos verlo en el podio todos los fines de semana así que imagino que los hinchas de fernando estarán contentos y nada más la verdad triste la carrera triste triste ver perder ver pelear a a ferrari con o por lo menos a leclerc con lo de con un haz gran parte de la carrera es realmente un dolor de ojos sin dudas así que bueno muchas gracias por pasarse a este pos carrera déjenme en la caja de comentarios su puntaje si difieren con lo que yo les di como lo vieron y bueno qué sé yo lo último que se pierde la esperanza seamos positivos lo mismo que vengo diciendo siempre lamentablemente otra cosa no puedo decir obviamente sé que alguna alegría vamos a tener en el año no sé si una alegría es ganar pero yo creo que alguna alegría vamos a tener y vamos a dar varios fines de semana mejores que éste creo que esto es de lo más choto que podemos tener así que bueno nada agradecerles les mando un abrazo grande y como siempre digo ante la adversidad más que nunca fuerza ferrari y